¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, preparados, muy bien, así me gusta. Vamos hoy a trabajar el cuerpo completo, vamos a hacer cardio. Vamos a utilizar manguernas, vamos a utilizar nuestra mochila con algo de peso, a modo de pesa rusa, pesa rusa, ok, y un palo, un palo, o de fregona, de escoba, lo que tengas. Y siempre con choneta. Vamos a hacer también un poquito de yoga fusión. Así que, bueno, vamos a empezar. Y, bueno, no voy a poner música que se oiga muy fuerte, porque ya sabéis los derechos de YouTube, bla, bla. Y, bueno, voy a estar subiendo y bajando un poquito la cámara para arriba, para abajo, me lo perdonáis, ¿vale? Pero es lo que hay, estoy intentando mejorarlo, pero de momento, como no lo tengo mejor que eso, pues lo vamos a hacer así, ¿vale? Venga, a ver cuándo, todos dispuestos, muy bien. Ya sabéis, ¿eh? Obligatorio luego decirme quiénes habéis estado, fotito o mínimo presente, ¿vale? Un presente. Venga, vamos a empezar a calentar un poquito. Mira, hoy yo no tengo zapatillas, hoy voy con pies descalzos, por lo que os digo, que vamos a utilizar también ejercicios de yoga fusión, o fusión de yoga, o como lo queráis llamar. Vamos con, si queréis encima de colchoneta, vamos a calentar hombros, venga. Cogemos aire y soltamos. Si quieres música, ponte música que más te guste. Yo tengo aquí la radio un poquito para animarme a mí misma. La música es esencial. Además, este voy a intentar dejarlo grabado para siempre en el otro canal, el de uno rosita. Y así que luego, ya una vez que sepáis los ejercicios, ponéis música que más os convenga o más os guste. O sin música, escuchándome todo el rato. Yo soy muy maja. Venga, subimos, brazo arriba y abajo. Aprenda bien los abdominales. Me miro de vez en cuando porque tengo ahí un espejo, para ver si tengo la posición correcta. ¿Vale? Que no lleves el glúteo para atrás, que estemos ahí con la pelvis. Bien, hacia adelante. Vamos, respira. Calienta un poquito ese hombro, esos brazos. Vamos, que seguro que has estado ahí muy quieto, o al menos no estás haciendo seguramente el mismo movimiento que hacíamos antes de la cuarentena. Así que venga, a moverse, a que se mueva la sangre por el cuerpo. Vamos, abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Vamos, respirando, respirando, inhalando y exhalando. Vamos, abre, abre, cierro. Dos, 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 dos. Cojo aire, suelto, suelto, suelto. Ven que respira, respira y sonríe. Ya verás ahora que no vas a tener ganas de sonreír, ya te lo digo. Que sí, hombre, que sí. Venga, dos, dos. Vamos, un poquito de cintura. Mete abdomen, aprieta abdomen. Ya te asusto para que luego digas, bah, si tampoco era para tanto. Así que, no te cojas fuerza. Vamos, vamos. Respira. De cintura ahí. Venga, te muevo un poquito porque vamos a trabajar piernas. Para que me veas. Venga. Talón al glúteo. Respirando, respirando. Inhalo, exhalo. Vamos. Talón. Ahí al glúteo. Vamos, vamos. Eso es. Vamos. Rodilla al pecho. Mete abdomen, mete abdomen. Inhalando y exhalando. Venga. Al elevar rodilla, apretamos abdominales. Venga. Y mira, vamos a dar. A ver qué tal se me da a mí porque me oscurro con los calcetines. Doble. 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 Venga, venga. Ya empezamos a sudar un poquitín. Eso. Respira, respira. Doble. Cuatro. Tres. Dos. Y el último. Palones de nuevo atrás. Vamos. Atrás. Mira. Incrementamos el trabajo. Vamos. Talón al glúteo. Si no quieres que el impacto sea alto, puedes seguir trabajando ahí, ¿vale? Si quieres trabajar un poquito más el cardio. Arriba, talones. Respirando. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Doble. 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 Vamos. Voy para allá y voy para acá. Venga. Estira. 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 Cuidado la casa. Venga. Estira. Vienta abdominal. Respira. Vamos con talones. Vamos. Talón. Bien al glúteo. Vamos, vamos. Ánimo. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo un poquito de intensidad. Bajo un poquito de intensidad. Si quieres aprovecha. Agüita. Cerquita, ¿eh? La vamos a necesitar. Vamos. Eso. Vamos con el palo. Vamos con el palo. Venga. Vamos a trabajar el glúteo. Mira. Talón hacia afuera. Y doy una tatada. Me inclino. Y el codo está flexionado. Y mi abdomen apretado. Vamos. Respirando. Hey. Hey. Vamos. Vamos. Eso es. Bien arriba. Como estamos todavía calentando un poquito. Si quieres un poquito más abajo, más abajo. Pero así ya te ves con fuerza. Arriba. Cuidado, no te hagas daño, ¿eh? Eso no quisiera yo. Venga. Respirando. Talón. Dale, dale. 5, 4, 3, 2, y 1. Vamos con el otro, va. Arriba. Talón. Talón. Vamos. Mira, el codo está flexionado. Me inclino. Para conseguir mayor altura. Recuerda. Poquito a poco, ¿eh? Una vez que ya veas que el cuerpo ya está calentito, pues más arriba. Vamos. Suelta. Suelta. Vamos con mancuernas. Venga. Mancuernitas. Vamos. Aprieta. Las rodillas van a estar ligeramente flexionadas. Y vamos. Subo. 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 Subo y sudo. Vamos. Ahora no tenéis más remedio que escuchar mis chistes. Buenísimos. Vamos. Estos cabos bien arriba. Aprieta abdominal. El glúteo activo. Respira, respira. Y 5. Y 4. Y 3. Y 2. Uno más. Mira, nos quedamos con la otra pierna. Mantengo. Respiro. Hombros bajos. Venga. Quédate. 3. 2. 1. Lo mismo. Quédate. Aprieta el abdomen. Cuidado el hombro. Respira, respira. Y quedo. Venga. Pero, pero te enseño el ejercicio para que veas cómo va. Y luego ya es fácil. Mira. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Venga. Bajamos. Ánimo. Y empieza a sentirse, dos, bajo, último, y bajo, lo mismo con el otro, va, arriba, bajamos, arriba, bajamos, arriba, subo, bajo, venga. Ay, ánimo, vamos, a tu ritmo, si necesitas que sea más lento, más lento, no pasa nada, vamos, y bajo, y arriba, y bajo, dos, y bajo, y una más, y bajo, muy bien, deja el palo, venga, agüita, bajo de nuevo pulsaciones, recupérate, y vamos con ejercicios de yoga fusión. Mira, si ves que no puedes bajar tanto como lo que vamos a hacer, te quedas a la mitad, ¿vale? Vamos a llevar, espera, que es que no me ves los brazos, mira, palmas de las manos, arriba, juntas, ¿vale? Arriba, y voy a bajar, rodilla contraria, codo contrario, cojo aire, suelto, cojo aire, cojo aire, aprieta el glúteo al subir, cojo aire, cojo aire, exhala. En la exhalación, en la exhalación, aprieta el abdomen, cojo aire, exhalo, cojo aire, suelto, tres, suelto, dos, suelto, y uno más, suelto. Muy bien, descanso un poquitín, y lo mismo, si no puedes profundizar tanto, profundiza menos, subimos, y vamos a bajar completo, y vamos a llevar, mira, te lo enseño de frente, los codos entre rodillas. Subimos, subimos, bajamos, arriba, aprieta, suelto, exhalo, cojo aire, cojo aire, venga, venga, ánimo, suelto, dos, suelto, y uno más, suelto, y descansa. Cual que diga que el yoga no cansa, seguimos con ejercicios de yoga fusión, mira, adelantas, mira, si te resbalas, puedes, si estás con calcetines como yo, quítate un poquito del talón. Vamos a llevar ángulo de 90, en esta rodilla, manos en el suelo, y arriba, y bajo, ¿vale? Y arriba, y bajo, no corro, subo, y bajo, y arriba, y bajo, activa glúteos, arriba, no nos hagamos daño en lumbares, controla. Arriba, bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos, una más, arriba, y bajamos. Vamos a plancha, quédate en plancha, mantengo en plancha, respiro. Vamos a chaturanga, ¿qué significa? Que vamos a bajar brazos, y nos quedamos ahí, tres, dos, uno, si es demasiado intenso, rodillas, ¿vale? Venga, volvemos, adelantamos, pierna, y subimos, y bajo, y arriba, y arriba, y abajo, y abajo, y abajo, dos más, arriba, bajo, y una más, arriba, y bajo, y plancha. Puedes mantener rodillas en el suelo, si quieres. Vamos, totalanga, quédate, tres, dos, uno, y posición del niño, que esto es el mejor, la mejor posición del mundo para descansar. Relaja, relaja, coge resuello. Venga, que nos vamos con la mochila, con la mochila. Que me quite el sudor de mi frente. Vamos, esa mochila que le has metido un poquito de peso. Mira, vamos a llevar deditos de los pies hacia afuera, vamos a bajar, cuida que la rodilla no sobrepase los dedos, y bajo, y subo, bajo, y subo, bajo, y subo. Aprieto, y arriba, bajamos, y arriba, bajamos, y arriba, tres, bajamos, arriba, y dos, arriba, y nos vamos a quedar. Mantenemos, y mira, subo, y bajo, estírame la espalda, vamos, posición correcta, y cuidadito ahí, que ya he empezado a dolar las piernas. Respira, respira, sonríe, a que ya tienes ganas de matarme, lo sé, pero tú sonríe, que hasta que me pilles, que pueda salir de confinamiento, pues todavía te olvidas de que me quieres matar. Vamos, tres, dos, y uno, y mira, típico ejercicio con pesa rusa, la llevamos por detrás, la subimos, y la frenamos, apretando glúteo y abdomen. Y frenamos, atrás, y frenamos, bajo, y freno, aprieto, bajo, y arriba, eso es genial para el glúteo, para el abdomen, los brazos, el pecho, las piernas, vamos, casi todo el cuerpo aquí, trabajando, la espalda también. Venga, 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 y freno, bajo, y freno, bajo, y freno, bajo, y freno, y freno, un poquito de agua. Bebe agua, cuando tú lo necesites, descansa cuando tú lo necesites, baja pulsaciones, sí, eso es lo que quiero, bajar pulsaciones, volverlas a subir para que el trabajo sea mucho más intenso. Y freno, agüita. Venga, eso, el ritmo del corazón, ha bajado un poquito, pues vamos a subirlo. Mira, y este ejercicio, lo hacemos hoy por una alumna que hemos estado hablando antes por WhatsApp. No os digo el nombre para que no la perguéis. Mira, vamos a mantener ahí, pierna adelante, estirada la pierna de atrás, y nada, pequeños saltitos, ¿vale? Muy pequeñitos, empezamos con muy pequeñitos. De nuevo, trabajo ahí de yoga fusión. Respira, bien punta, bien punta. Ahora, vamos, preparando esto para trabajar el handstand, o hacer el pino, como lo quieras decir. Venga, pero si nos da miedo subir mucho, vamos a hacerlo el chiquitito. Vamos, para quitarle ese miedo. Y además que trabajas súper bien los brazos, el pecho, las piernas y el glúteo. Ya verás mañana, porque te vas a acordar. Dos, y uno. Descansa un segundito. Descansa un segundito. Cambiamos de pierna, va. Venga. Estamos en chiquitito, ¿eh? Estamos en chiquitito. No estamos subiendo mucho. Venga. Chiquitito. Respira. Respira. Dobla ligeramente el codo. Y cambia el peso del pie a las manos. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Y descansa. Y relaja. Posición del niño. Súper cardio, ¿verdad? Aquí. El corazón a doscientos mil. Relaja. Baja. Baja pulsación. Baja pulsación. Venga, que ahora seguiremos con otro de estos. Pero para que no me mates. Cambiamos a mancuernas. Cambiamos a mancuernas. Y venga, nos vamos a rodillas. Vamos. Cojo aire. Cojo aire. Subo. Y arriba. Codo flexionado. No lo estiro del todo. Activa el abdomen. Glúteo. Bajo. Y estiro. Arriba, por encima. Por debajo de la barbilla. Y no sobrepaso la altura de los hombros cuando estiro, ¿vale? Venga. Y arriba. Subo. Venga. Con este bajamos un poquito esa aceleración que tenemos ahora en el corazón. Pero que ahora volveremos a trabajarla, ¿eh? Vamos, vamos. Arriba. Y tres. Y arriba. Y dos. Arriba. Y una. Y arriba. Y descansa. Deja más cuerdas. Relaja un poquito los brazos. Abrázate. Abrázate. Venga, que vamos con el de saltitos. Mira qué vamos a hacer ahora. Y ahora es que divertido. Mira. Vamos a subir. Y adelantar. Y atrasar. Adelantar. Y atrasar. Adelantar. Trabaja el abdomen. Aquí va. Y de salto. Y atrás. Y salto. Y atrás. Y adelante. Y atrás. Y dos. Y atrás. Una más. Y adelante. Y atrás. Y descansa. Relaja. 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 Venga. Que baje el corazón otra vez a su sitio. Venga, vamos con la otra. Una pierna. Siempre nos sale mejor una que la otra. Ya sabes. Y delante. Y atrás. Y delante. Y atrás. Vamos. Venga, venga. Y delante. Y atrás. Respira. Aunque no se pueda. Respira. Tres. Dos. Vamos. Que es el último. Y atrás. Y descanso. Mira, balas. Ahora. Relajo. Uh. Descanso. Bajo de nuevo. Pulsaciones. Descanso ahí. Eso es. Venga, que nos vamos. A la plancha. Mira, con los codos apoyados. Espera. Que yo me voy a poner más blandita. Que este es muy duro. Venga. Me pongo más blandita. Codos apoyados. Y mira. Puedes estar aquí. Que es mucho más fácil. Pero el abdomen. Lo mantienes bien apretado. O si quieres un poco más complicado. Abro. 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 Más. Más. Venga. Abro. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Y relajo. Uh. Descanso. Descanso. Las planchas. Maravillosas. Súper buenas para los abdominales. Pero súper duras. Nunca sabes lo que te dura un minuto. Hasta que haces una plancha durante un minuto. Ya verás. Como que te parece que es mucho. Venga. Nos vamos abdominales. Nos vamos boca arriba. Ya sabes. Siempre. Intenta que el lumbar está apoyado en el suelo. ¿Vale? Venga. Vamos. Para avanzar. Vamos para abajo. Lumbar pegadito. Y vamos. Subo. Mira. La cabeza la vamos a mantener en el aire. Puedes sujetar. O si quieres. Puedes quedarte en el suelo. Lo que tú prefieras. Manos. Si no estamos sujetando cabeza. Debajo de glúteos. Y subo. Y subo. No golpeo. ¿Vale? Controlo. La bajada. Y arriba. Y arriba. Aprieta abdominales. Aquí no saco el abdomen. Mira. Este movimiento. No saco el abdomen. Todo lo contrario. Lo mantengo dentro. Vamos. Cinco. Cuatro. Coge aire. Tres. Dos. Y uno. Relaja. Arquea. Arquea. Espalda. Muy bien. Venga. Seguimos con yoga fusión. Este ejercicio también lo hacemos en pilates. Mira. Vamos a llevar las manos detrás. El codo lo vamos a mantener flexionado. Nos vamos a la barca. Pero mira. Con las rodillas dobladas. Un poquito. ¿Vale? Para hacerlo un poquito más fácil. Y bajamos. 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 Y arriba. Bajamos. 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 Y arriba. Bajamos. 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 Ándame fuerte. No lo saco. Bajamos. 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 Y arriba. Vamos. Bajamos. 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 Y subo. Bajamos. 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 ¡Sonríe! ¡A que ahora me volverías a matar como antes! ¡Vamos! Bajamos, bajamos, bajamos. ¡Y arriba, aprieta! Bajamos, bajamos, bajamos. ¡Y arriba! ¡Vaya, aquí quedan dos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Que te veo que lo estás haciendo! ¡Vamos! ¡No descanses todavía! ¡Ánimo uno más! ¡Bajamos! ¡Y estira! ¡Se ha sentido, se ha sentido! ¡Se ha sentido! ¡Relaja! ¡Respira! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga, volvemos a ese! ¡Volvemos a llevar piernas dobladas! ¡Y mira! ¡Bajo! ¡Ay, como si estuviéramos en pilates! ¡En el pie de pilates! ¡Vamos! ¡Dóblame los codos! ¡Estírame la espalda! ¡Respira! ¡Inhala, exhala! ¡Oh! ¡Aprieto, aprieto! ¡Concéntrate! ¡Que tú puedes! ¡Ángulo de 90 en tus rodillas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y recojo! ¡Uf! ¡Descanso! ¡Relajo! ¡Estira! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Volvemos a enganchar rodilla! ¡Y vamos con el palo! ¡Que lo hemos usado un poco! ¡Venga! ¡Vamos a usarlo más! ¡Cuidado! ¡No deja nada! ¡El mío es muy largo! ¡Todavía me cargo algo! ¡Venga! ¡Espera! ¡Que te baje un poquito! ¡Que veas! ¡Venga! ¡Y lumbar bien pegadito! ¡Y subo! ¡Y bajo! ¡Y como si planchara el cuerpo para arriba! ¡Y planchara el cuerpo para abajo! ¡Apriete ahí! ¡Abdomen! ¡Y subo! ¡Y bajo! ¡Ay! ¡Y subo! ¡Y bajo! ¡Esto también lo hacemos en pilates! ¡Eh! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Yogilates! ¡Musión! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo un poquito más rapidito! ¡Pero sin descontrolar! ¡Eh! ¡Si ves que descontrolas! ¡Prefiero que lo hagas lento! ¡Va! ¡Y subo! ¡Bajo! ¡Mira los pies apretados contra el suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Cojo aire y suelto arriba! ¡Cojo aire y suelto arriba! ¡Dos más! ¡Arriba! ¡Una más! ¡Y arriba! ¡Y descansa! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Rodillas al pecho! ¡Uh! ¡Si casi se nos ha pasado ahora! ¡Casi se nos ha pasado! ¡Ya no queda nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos con mancuernas! ¡Últimas! ¡Últimas! ¡Vamos! ¡Sigue bien! ¡Rodillas! ¡Codo flexionado! Y mira, abrimos y hacemos un círculo. ¡Ya aprietas el abdomen y el glúteo! ¡Vamos! ¡Este genial para el pectoral, los hombros, el brazo y si ya incluyes el glúteo y el abdomen conscientemente, los incluimos también en el ejercicio. ¡Vamos! ¡Vamos tres! ¡Vamos dos! ¡Vamos uno! ¡Cambia el sentido! ¡Y ahí! ¡No lo estiro del todo! ¿Vale? ¡Ahí como si estuviéramos dando vueltas a unos tarros gigantes! Digamos, a unas cazuelas gigantes, dando vueltas ahí. ¡Venga, venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Y relajo! ¡Ay, el cuello! ¡Habla de otro! Y mira, vamos a hacer el que hemos hecho antes. ¡Te saltito! Para que me odiéis. ¡Ya el último va! ¡El último ya va! ¡Venga! Ahora, si ya te animas un poquito más, subimos un poquito más. Si no te animas, nada. ¡Chiquitito! Esto lo vamos a hacer más veces porque vamos a prepararnos lo que te dije, para trabajar el handstand o el pino. Y así que subo, subo y me intento quedar un segundito en el aire. Intento. Si te crees, si estás más cómodo en frente de una pared, para no darte miedo, hazla así, ¿vale? ¡Venga! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y descanso! ¡Uh! ¡Relaja! Es genial este ejercicio, de verdad que sí. Trabajas súper bien. Es muy cardio. Y trabajas muy bien también brazos y piernas, ya lo estás comprobando. Aparte el abdomen, ¿eh? ¡Venga, vamos con el otro! ¡Va! ¡Que me enrollo! ¡Respira! ¡Y subo! ¡Y subo! ¡Venga! ¡Subo! ¡No te de miedo, eh! ¡Vamos! ¡Tampoco! ¡Tampoco te pasa eso! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Y descansa, mira, balanzana! ¡Las rodillas abiertas! ¡El pecho entre medias! ¡Y relajo! ¡Y relajo! ¡Respiro! ¡Baja pulsaciones! ¡Baja pulsaciones! Volvemos a subir cabeza, despacito, eso es. ¡Venga, ya nos vamos a estirar! Así de intenso, cortito, pero intensito. Así que venga, vamos a estirarnos bien. Caderas mirando hacia el frente. Este pie, si puedes, lo estiras completamente. Pero si no te sale, lo dejas ahí, ¿vale? Venga, y mantenemos aquí, respiro, cojo aire suelto, el corazón a mil ahora. Baja, baja, quédate aquí, simplemente a postura, vamos a sentir que estiramos muy bien nuestras piernas, damos flexibilidad a las rodillas, relaja. Y esta pierna la vamos a intentar llevar por encima de la otra. ¿Qué no nos sale? La dejamos cruzada, ¿vale? La intentamos subir un poquito, nos quedamos ahí. Pero si podemos, completo, completo y mantenemos. Esa posición es difícil. Por lo general, solemos tener muy rígidas las piernas cuando somos más mayores. Cuando somos niños, nos ponemos aquí y sin problema ninguno, podemos estar horas. Luego eso se pierde, hay que recuperarlo. Venga, vamos con el otro lado. Ya no estamos corriendo, ¿eh? Ya estamos intentando bajar ese ritmo. Respira, suelta. La espalda está recta. Si quieres, simplemente escucha. Ya sabes lo que va a venir ahora, que vamos a cruzar la pierna. Así que, de momento, quédate ahí. Si quieres, cerramos ojos y simplemente escuchas las indicaciones que te voy a dar. Y venga, y ahora sí, cruzas pierna. Y si puedes, lo mismo que la otra antes. Una pierna siempre sale mejor que la otra. Venga, y mantenemos. Si quieres, vamos a mantener dedo pulgar. Ahí. Y abrimos. Respiro. Baja pulsación. Respira por nariz, suelta por nariz. Eso es. Tres, dos, uno más. Deshaz la posición. Si estás molesto, si no, la puedes mantener todavía. Y vamos a tirar suave de cuello. Lo vamos a dejar relajar al lado izquierdo. El hombro lo vamos a dejar abajo. Y mantenemos. Relaja. Cambia. Relaja el hombro. Vamos, barrilla del pecho. Y mira, vamos a llevar los brazos arriba. Y los vamos a llevar hacia adelante. Y metiendo el abdomen hacia atrás. Redondeando la espalda. Curvándola ahí. Vuelvo a subir brazos. La barbilla sigue en el pecho. Y volvemos a estirar los brazos por delante. Estira. Crece, crece, crece. Al pecho. Soltamos. Y nos vamos hacia adelante. Muchas veces creemos. Venga, la última. Mientras te cuento. Estira, crece. Muchas veces creemos que por hacer mucho, mucho ejercicio, vamos a hacer más. A veces la calidad importa más que la cantidad. ¿Vale? Te lo recuerdo porque hoy ha sido intensito. Ha sido no muy largo. Pero hemos trabajado, creo yo. Muy bien. Fuerza, flexibilidad. Equilibrio. Venga, y vamos a... De nuevo manos a las rodillas. Y vamos a hacer un pírculo completo con la cabeza. A la izquierda. A la izquierda. Y una vez más. Y ahí, costillas hacia el techo. Y bajamos. Dos de estos. Arriba. Estira, estira. Suelto. Y la última. Estiro, estiro. Hola. Y suelto. Hola. Muy bien. Muy bien, chicos. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora me diréis por el WhatsApp. Ahora me diréis. Estamos ahí con conexión inestable. Me pone. No sé si me seguís viendo o estoy hablando sola. Decidme por WhatsApp. ¿Os ha gustado la clase? ¿No os ha gustado la clase? ¿Quiénes habéis estado? Si estáis presentes o no. Si queréis algún selfie, hago un selfie. Siempre es de agradecer. Y mañana, yo creo que Pilates, ¿vale? ¿Qué os parece? Venga. Pues nada. Ahora aplaudid. Ya vais calentitos. Aplaudid al balcón. Un besazo y nos vemos mañana. Pilates, recuerda. 19, 10. Saluda, muchacha. Saluda. Venga. Hasta mañana. Chaito.